... Recorriendo la provincia como lo hacemos siempre todos los días conjuntamente con el gobernador Juan Manzur acá en El Molino, en la jurisdicción de Alpachiri y El Molino acompañándolo al comisionado comunal haciendo el lanzamiento de esta escuelita de verano que no hay duda que los chicos van a concurrir durante enero y parte de febrero hasta que empiece el ciclo lectivo 2017 compartir actividades culturales, actividades deportivas y fundamentalmente también sentarse a la vuelta de una mesa con los compañeritos poder almorzar y es una manera de que ha implementado el gobierno de la provincia en las 93 comunas rurales con la colaboración de las autoridades locales Somos la única provincia del país que tiene abiertos los comedores escolares durante las vacaciones El gobernador me ha acompañado a hacer las gestiones ante la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Calculamos entre 120.000 y 150.000 chicos entre el interior y capital son alrededor de 470 escuelas que los chicos y sus familias van a tener la oportunidad de tener abiertas las escuelas vienen a que los cuidemos a que se recreen, a que se diviertan Las escuelas son un lugar natural de comunión, de unión, de desarrollo de lo mejor que tenemos los seres humanos y lo que tenemos los tucumanos y esto es lo que está pasando en nuestras escuelas hoy porque aquí hay seguridad alimentaria, pero también hay salud, hay conocimiento desde el desarrollo de educación, de conocimiento, está la familia presente a cada maestro y maestra que se han hecho eco de este llamado voluntario que hemos hecho y que realmente es conmovedor ver cómo han respondido Hemos venido haciendo un trabajo muy de cerca en este departamento y en esta jurisdicción Hemos querido venir a agradecerle personalmente a los docentes, a los directores que también hacen un esfuerzo adicional Nosotros entendemos que lo mejor que tenemos son nuestros niños, son nuestros jóvenes Esta es la instrucción del gobernador Juan Manzur y nosotros estamos esforzándonos para llevar adelante y para poder cumplir con este objetivo